¿Qué es un controlador de tránsito aéreo? Un controlador de tránsito aéreo recibe una capacitación inicial en el Centro de Estudios Aeronáuticos. Hacemos un curso donde ya aprendemos materias y recibimos conocimientos específicos para el área en la cual nos desempeñamos. Inicialmente en el curso de control de aeródromo y posterior en el curso de aproximación de área por instrumentos. Más adelante el curso de aproximación de área por vigilancia y ya cuando las personas llegan a trabajar a sus diferentes torres o centros de control o centros de aproximación reciben una instrucción en el puesto de trabajo. Conocimientos como meteorología, fraseología aeronáutica, navegación, algunas nociones de lo que es volar una aeronave, física, matemáticas y algunas otras materias que nos contribuyen a nosotros en la formación como controladores de tránsito aéreo. Es muy gratificante poder contribuir para que miles de personas se desplacen en cientos de aeronaves de forma segura y esto a uno lo llena de orgullo y de mucha pasión.